Hoy el pueblo está de fiesta y el medio empieza a temblar Porque se juntan los grandes del ambiente regional Somos voces muy queridas, ustedes no olvidarán Una voz de Raúl Pérez, de aquel famoso carrito De los dos de Nuevo León, del público es favorito No quiere mucho la gente, lo digo fuerte y querido La segunda voz que falta, el gran lofe Tijerina Cuando toca el acordeón, el bajo sexto se afina Cuando toca en un guapano, hasta un tuyido se anima Recordando los consejos que don Arcadio decía Hijo tu ayuda a la gente, que es lo que yo más quería Recuerda que acá en el cielo, nos miraremos un día Orgullo de los Ramones, como ustedes lo sabrán Estos dos grandes artistas del ambiente regional Que todo el pueblo los quiere, estarán con ellos cantando Que toquen el palomito, dos coronas a mi madre Y también pido el carrito, un trago para alegrarme Ponen a ti a Pancho Villa, que es de los temas más grandes Famoso Valle de Tejas Tú tienes gente muy fina Hay radica Raúl Pérez, con todita su familia Que Dios y todos los bendiga, y al gran lofe Tijerina